Después del tremendo éxito de Alien, llega a Aliens, o cuando las segundas partes son aún mejores. Siete nominaciones de la Academia y dos Oscars a los mejores efectos visuales y al mejor montaje de sonido. Su protagonista Sigur Neyweather vuelve, pero esta vez es la guerra. Siete nominaciones de la Academia y dos Oscars. Siete nominaciones de la Academia y dos Oscars a los Oscars. Alíens. Gracias.